La Vida de la Vida La Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida Almendras tostadas, tostadas y peladas A medio del paquete de almendras tostadas Almendras que engordan a las niñas lindas Y que ponen feas a las que no comparan Almendras tostadas, tostadas y peladas A medio del paquete de almendras tostadas Almendras tostadas, tostadas y peladas A medio del paquete de almendras tostadas Así pregonaba, alegre y guasón El buen almendrero con su dulce son Almendras tostadas, tostadas y peladas A medio del paquete de almendras tostadas Almendras tostadas, tostadas y peladas tostadas Almendras tostadas, tostadas y peladas A medio del paquete de almendras tostadas A medio del paquete de almendras tostadas